Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón Recuerdo cuando te vi nacer, no lo podía creer Eras como un pez sobre la red, como agua entre mis manos Qué manera de encontrarnos y empezarnos a querer Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón Negra que pintas de acuarela mis pupilas Negra mi vida, negra mi voz, eres la luz de mi canción Negra que vas poniendo azules en mis días Recuerdo cuando debí crecer, intentando atender Entre barris y flechas del calendario Y las brujas del armario Papi, déjame por mí Esta noche junto a ti La hora que debo aparecer, eres casi una mujer Y me dices que tienes un amigo Y una de tu en el ombligo Y que debo entender, que no por ello te voy a perder No, negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón Negra que pintas de acuarela mis pupilas No, no, negra mi vida, negra mi voz, eres mi luz, mi corazón Negra que vas poniendo azules en mis días Y borras melancolías, negra que pintas de acuarela mis pupilas Esta noche junto a mí No, negra mi vida, negra mi amor, no, negra mi voz, eres mi corazón Esta noche junto a mí ¡Gracias!